En la calle, otra vez hablamos, en la oficina del señor César Rivera y finalmente con el señor Antonio Vega, fueron a mi casa a pedirme de que lo acompañe en este proyecto político por el bien de verdad. Coincidemos en algunos puntos porque yo soy una persona que si bien es cierto soy política, pero quizás de los políticos malos porque no he aprendido a mentir. Dicen que el politiquero es mentiroso y el que hace política también. Yo siempre he sido sincera y transparente con la población. Yo nunca le dije a Ricardo que no es contigo ni Ricardo Llega, que yo soy como dijo, jamás. Yo lo que hice fue escucharlo en mi domicilio, evaluar sus propuestas y él sabía que había sido invitado por algunos de los candidatos que me habían ofrecido ser candidata, bueno, una regidora o candidata a concejero. Entonces yo no le dije nunca a Ricardo, quiero ir contigo, no puedo ser como Llega, es más, es más. Yo me tuve que abrir a la participación en mi condición de invitada. ¿Por qué? Porque cerraba las instituciones, porque la sociedad se hacía. Yo venía de pasar momentos totalmente dolorosos, ¿no? Que él sabía y que bueno, yo al final opté por acompañar a Ricardo Sende y no tengo vergüenza de reconocer. Yo acepté ir con él, desechando propuestas de otros candidatos, porque creí en Ricardo Sende. Y en Ricardo Sende me conocí en la municipalidad, en su época era el regidor, yo trabajaba en la municipalidad en 1985, en Parata. Y lo vi realizar una buena labor, fue un buen fiscalizador, me consta de que jamás estuvo atrás de la dieta. Lo vi mantener una posición centrada, por ahí impulsar alguna ordenanza. Y como barranquinos teníamos ciertos vínculos de edad, de repente del mismo grupo de amigos, todos éramos de la misma generación y pensé que el sentimiento que teníamos de la banca era coincidente conmigo. Ahora, yo jamás podría decir que Ricardo Sende no somos, yo no podría decirle que yo fui a pedirle que me invite a usted a mi ministro, no. Yo creo que la verdad nos hace libre y él, el Ricardo Sende, el señor Ricardo Sende, fue a mi casa en compañía de Antoni Vega, a pedirme que sea candidata a regidora 9-1. Yo dije que me dejara pensar. Y en el camino, ¿no? Bueno, llegamos al acuerdo de que yo fuera candidata a consejera. E incluso me invitó a una reunión cuando vino la ahogada Liliana Torres, ¿no? Sí. Llegué al local de nuestro amigo José García, me conoció como Tochín, tomó un desayuno y se afianzó el compromiso. Ella, como secretaria regional, me dio, tenía la potestad de decirme, bueno, no, Ricardo te ha propuesto y nosotros queremos conveniente que tú seas para la realidad. Por eso yo acepté ir con Ricardo Sende, pero jamás se dé conmodir. Yo tengo una trayectoria que creo que muestra la clase de personas que son. Mucha gente sabe, por posesiones sindicalistas, después de pedir un tiempo para mantener una discusión, jamás se dé conmodir, jamás se dé conmodir. Bueno, por otro lado, por varias, el arquitecto Ricardo Sende, la misma conferencia de Crensa, ha manifestado que Nelson Chul tiene el espaldo de Patria Joven en todas las provincias, en todas las bases de la provincia, en cada uno de los distritos de la provincia de Barranca, porque él es el secretario general de Patria Joven. Mire, yo creo que en las redes que hoy en día todos manejamos, existe una serie de declaraciones que él ha venido haciendo en estos últimos días, lo cual obviamente sorprendente, porque ustedes mismos que están en prensa se darán cuenta que en la primera vuelta, por llamarlo así, en las elecciones municipales, poco saliendo en la radio y en la televisión. Hoy recorren todos los medios de comunicación, el mundo, y se lo vio el otro. Habla por aquí, por allá y más allá, todo lo que puede. ¿Qué significa? Yo creo que yo quiero que el pueblo de Bragmonga me escuche, que saque sus conclusiones. Nadie puede tomar una decisión en el caso de ir a un proceso electoral. Yo llegué a Patria Joven sin saber que el candidato era de Restello. Eso no sabe de nada. No me dijo que el candidato era de Restello. Llegué y él, como candidato provincial, al elaborar su plan de gobierno, también debería conocer al plan de gobierno de Restello. Conocer de sus propuestas, están colgadas en las redes. Para ir evaluando si eran coherentes o no coherentes. Yo no me puedo dar el ojo a estas alturas de decir, no me parece, me han desplazado o no. Yo, Andrés, que yo lo he conocido recién, como persona. Yo voy por las propuestas. Quienes hemos caminado y conocemos la problemática y tenemos un poco de conocimiento, yo quiero hoy día reiterar que la experiencia que he adquirido, gracias a mi profesión de asistente social, me ha permitido palpar el lugar de los hechos. O sea, yo no he caminado por cuestiones políticas y decían que yo lo he hecho por el tema social. Entonces, yo había analizado la propuesta de Andrés Pérez, a pesar de que él le ha invitado igual que yo. Entonces, hoy en día, no sé, tendría que ver el palomio a mi diablo, lo único que sé, Marisa, es de que Roberto Díaz, Michelle Rivera, Evelardo Lintonera, y yo, fuimos invitados a estar aquí. Al igual que sus candidatos a elegidores, que hoy siguen en el local del Pirón Castilla, y el Fernando Andrés Teño, Javier Sallán, el ex-policía Miranda, la licenciada Dovita Macifue, Roda Rivera, Jonathan Berroffi, Clemente Muret, candidato a elegidores de él, y él los ha invitado, se buscó y les invitó, y ellos se han quedado en el Padre Joven. El grupo que se bajó, disculpe la expresión, que trabajó, que luchó, y que sacó el poco dinero que tenía su porción colectivo, que lo lideraba, y siempre fue figura visible, José García, que había más conocido como Tochín, sigue respondiendo la candidatura de Andrés Teño. Y así como él, existen una serie de coordinadores que apoyaron la candidatura de el toro. Hoy el toro, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste, es Andrés Teño. ¿Quién buscó Andrés Teño? Javier Alvarado. ¿Quién representa a Patria Joven? Javier Alvarado. Javier Alvarado buscó Andrés Teño y ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Quién es su secretario? ¿Quién es el secretario provincial? ¿Quién es el secretario de organización, de acta, de economía en esta provincia? Los no conocen. No lo conocen ni la prensa. El señor siente de cierto cuando dice yo, yo soy de Patria Joven ¿Por qué? Porque tiene cuatro años trabajando gracias a Patria Joven como coordinador provincial. ¿No? ¿Pero qué sucede? El señor siente verdaderamente al haberse cambiado impuesto al lado del ingeniero de la provincia ¿Dónde está su seguido con eso? ¿Dónde están sus candidatos y refidores? Todos nosotros los invitados nos hemos quedado como dice el señor Ricardo Sente por reír los socios y no por patria joven. Totalmente falso. Luego de la base a la segunda vuelta una reunión en la ciudad de Xancay donde fuimos invitando todos aquellos que habíamos participado en este proceso electoral de la región y la provincia. Andrés fue tan enfático en señalar y agradecer personalmente a cada uno de quienes habían sido parte de este apoyo para que él logre pasar a la segunda vuelta. Él es consciente es consciente de que la suma de todos nosotros incluido la decente nos ha llevado a la segunda vuelta. Eso es indudable. Solamente una persona que no tenga gente o el décimo. Quizás lo malas hoy día quien me escucha puede decir que Flor dice porque es lo que de repente le contradice a la Ricardo Centro ¿no? Está todo está el alcalde de Xancay está el alcalde de ejercicio Jacinto Romero de Cuauhtémoc están todos aquellos alcaldes y candidatos que han perdido estuvieron los electos y los no electos los ganadores y los perdedores ahí estuvimos y Andrés fue tan detallista que individualizando cada uno para uno de nosotros nos agradeció y ahí estuvo Ricardo Centro como lo estuvo también la primera vez que vino Andrés hizo una presentación en el Chavito cuando se reunió con dirigentes de diversas bases y los todos estados a su costado no lo dijo yo lo dice la foto que está en la red a él le ha dado el espacio respectivo que Andrés haya designado a su coordinador en esta segunda vuelta que le maneja su campaña al alcalde eléctrico ese es un tema de decisión y detrás de él Andrés nos ha ratificado a nosotros a todo el equipo que ha trabajado para él nos ratificó el compromiso y la gratitud el compromiso de seguir trabajando y la gratitud de haberlo escuchado yo creo que nosotros no podemos cerrarnos a desconocer a un Andrés de ellos que hoy quieran hacer aparecer como un hombre gola acá no gola que es el que pensó que era alcalde el que se sintió ganador el que trabajó para él solo ¿qué dice el señor Javier Alvarado respecto a esta sorpresiva renuncia a menos de una semana de una selección? a ver yo quiero manifestar lo siguiente yo he sido candidata casi las mismas veces que Ricardo Siende y participando en el señor representante al congreso o solidaridad nacional de alguna vez con otros flores a que durante y después tuvimos reunión con el domí de detalle nacional pero con el doctor con el ingeniero Javier Alvarado no hubo una reunión ni antes ni durante ni después o sea nunca tuvimos en la ciudad de Barranca una reunión y eso lo sabe el mismo centro entonces ¿qué dirá? ¿cuáles serán las directivas? no sé pero lo cierto es que cuando uno esté en un proyecto tiene que culminarlo hasta el último día ¿cuáles fueron los resultados? ¿cuáles fueron los resultados? esa es la mierda ¿cuáles fueron los resultados?